El toro volvía hacia atrás y aquí sí que ha pillado a mozos, claro, evidentemente. Y el toro que avanzaba, el sexto, ha resbalado también intentando embestir a uno de los mozos. El lío que se ha formado hoy en la mitad de la calle Estafeta no es nada normal. Vean cómo seguían vistiendo hacia la zona derecha. Hay algunos corredores, no sabremos si habrán sido o no alcanzados. La verdad es que unas volteretas impresionantes con varios mozos caídos ahí. Vean esta carrera de este mozo con la camiseta amarilla, como recibe un castigo del pastor. Con este último. Estas en las carreras con el último, con el sexto toro, que venía, como les digo, un poquito rezagado en comparación con su... ...muy bien esas carreras, lo he visto hasta el final, que han recogido a este toro como si fueran cabestros de cola. Vean ustedes cómo el toro, bueno, aparte de este mozo de los cuernos que ha hecho de las suyas en varios lugares del recorrido, con unas imprudencias, se creía que esto era una capea y trataba de torear al animal. En estos, como no son los que parecía que estaba buscando que el toro le corneara, vuelve a estar ahí otra vez para intentar volver al toro. Es absolutamente increíble. En este momento nos comunican que ya como balance provisional, de momento hay tres heridos por hasta de toro. Dos de ellos en Santo Domingo y uno más en la calle Mercado. ¡No! 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 ¡Gracias! Fíjense, esta es una imagen que no hemos visto en directo El toro vuelto en dirección contraria Está empitronando a un mozo con una blusa verde Madre mía Intentando colearlo a otros mozos Separarlo de él como pueden los pastores Esto ha sucedido en los últimos metros de la calle Estafeta Era donde la calle Estafeta se ensancha un poquitín A partir de la... Es increíble, estaba encelado, completamente encelado el toro con este mozo Este, no sabemos si... Desde luego el sexto toro no era Puede ser que sea el quinto que no hemos visto en directo Y en ese caso...